Música Quiere ver un lugar a ti en mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llegué este lugar de tu presencia Dios es en tu poder, para los que estamos aquí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiere ver un lugar a ti en mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llegué este lugar de tu presencia Dios es en mi poder, para los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Recibe toda la honra, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Vayamos a la palabra Juan 4.24 Dios es Espíritu Y los que le adoran, deben adorarlo En Espíritu y en verdad ¿Cuántos adoran a Dios en esta palabra? Adorale el Espíritu en tu corazón ¿Cuántos adoran a Dios en esta palabra? ¿Cuántos adoran a Dios en esta palabra? Amén Ahí está la gloria Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe todo la gloria, recibe todo la gloria Precioso Hijo de Dios Porque tú eres Santo Hijo de Dios Tú me miras en mi propia porque tú eres grande, el Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, 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 recibe toda la hon Abra el corazón a Dios y recibe lo mientras oramos al Padre. Ven, aquí está mi nombre y le pedimos a todos los que puedan por este tipo de noche. Señor, que estás a los hijos, gracias por la oportunidad de en esta mañana tener vida. Gracias por la oportunidad de venir a tu casa de adoración para adorarte y adormarte. Gracias a tu que tienes con ella. Ahora ayuda, ayúdanos a oír, a hacer oídos receptivos para escuchar tu palabra y podamos llevarle a parte. No solo en la iglesia, sino en nuestras vidas con Dios. Guíanos, acompáñanos, cuando tú vengas en tu reino, acuéntate de cada uno de los hijos. Guíanos y acompáñanos. Danos paz, tu bendición y tu cuidado. Y como alimentarles a herir, allá en la breves de los pueblos, también es una oportunidad de alcanzar a nosotros. Nos quita de nuestra mente el desociezo, por lo que estamos viviendo mal, porque no tenemos esto, no tenemos hoy, pero tenemos un Dios grande y fuerte, que se acuerda de cada uno. Amén. Guíanos y acompáñanos. Por eso, amén. Amén.